El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, ha presentado esta mañana el cartel oficial de la feria, acompañado del artífice del mismo. El ganador del certamen, Alberto Núñez, explicó cómo surgió la idea del cartel y en qué se inspiró para diseñarlo. Me inspiré básicamente en una mezcla entre lo tradicional, que es la ofrenda en sí, y lo que se celebra, lo que vivimos en la feria, comúnmente como lo llamamos. Y bueno, pues obviamente entre dos columnas jugamos con la mitología, lo típico de Ceuta. Entonces, bueno, pues lo que yo intenté era ese juego entre la tradición y lo que comúnmente conocemos. Ramos expuso también el programa de feria y aclaró las dudas en torno a la duración del Día del Niño, que sigue en negociaciones con la asociación de feriantes. Ellos quieren una feria más larga, necesitan una feria más larga, puesto que el coste de venir a Ceuta supone una inversión muy importante y la rentabilidad para ellos no es lo que ellos quisieran. Y por eso dicen que les cuesta más poder poner dos días. Los actos tradicionales de las fiestas se celebrarán, según Ramos, de igual manera que en años anteriores, con una actuación novedosa la última noche de feria para los más pequeños. El domingo sería un cantajuego para todos los niños, que tendría como novedad que empezaría un poco antes, para que todos los jóvenes y chicos que pudieran participar, que será a las nueve de la noche. La feria dará comienzo el martes 1 de agosto con el tradicional alumbrado a las nueve y media, con la presencia de todas las autoridades. La feria dará comienzo el martes 1 de agosto.